Bienvenido, mi divino ser de luz y de amor, hoy es martes, regido por el planeta Marte, el color oficioso hoy es el color rojo. Mi ser de luz, recuerden que muchas personas, los que te rodean, dependen muchas veces de tu estado de ánimo, dependen y se nutren de ese sentir que tu llevas interiormente, de esa fortaleza que tu puedes transmitirle. Entonces, por favor, no permita que la negatividad te invada, no permita que ningún pensamiento absorbe esa energía positiva que tu tienes disponible para ti, para tus seres queridos, para el mundo. Llénate de positivismo, la única manera de cruzar barreras, la única manera de vencer todos los obstáculos es a través del entusiasmo, la fe, el amor y esa fe de que todo lo que tu deseas lo mereces. Dios te bendiga infinitamente, que la salud, el amor, la abundancia y la prosperidad te invada tu vida. Sé positivo, sé amoroso y sobre todo no te juzgue tanto y menos juzgue a lo demás. Que tengas un día maravilloso. Namaste, donde tú y yo somos uno. Namaste, Chanti, Chanti.